El ballet húngaro Coincidence deleitó a las familias michoacanas que acudieron a la puesta en escena del cuento Las princesas bailarinas en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia, el cual es integrado por bailarines húngaros campeones de diversas competencias de danza irlandesa en Europa. El ballet Coincidence cuenta con 25 bailarines cuyo estilo se distingue por la fusión de la danza irlandesa y el ballet húngaro que da como resultado un lenguaje corporal único, donde resalta un espectáculo visual muy atrayente entre luces y trajes modernos, además de excelentes mímicos. El programa en dos actos cuenta con una narración en español y está lleno de personajes legendarios. El bufón del palacio inició la historia de las princesas bailarinas, que fue representada en el cuarto de las pequeñas hijas del rey regañadas por sus padres con ritmo irlandés por haber estropeado sus zapatos. Para escenificar el paso de los días y las noches, el personaje de un cuento tradicional europeo, el gallo pinto apareció en escena para cantar el amanecer con el son de esa melodía infantil. El rey mandó pregonar que quienes descubriesen dónde iban a bailar sus hijas por la noche podría elegir a Narcisa, la más bella por esposa, y a la muerte del monarca heredaría la mitad de su reino. Varios jóvenes salen a escena y en la medida de su habilidad para el baile son escogidos por el rey para pasar una noche en el palacio. Los dos primeros no tienen suerte, ya que las princesas les dan a beber un elixir que los hace dormir y son tomados presos por el rey. El tercero, hijo del panadero, con la ayuda de la bruja del castillo logra permanecer despierto y no cae bajo los encantos de las princesas, la sigue a un bosque en donde hipnotizadas caen bajo el embrujo de un ser oscuro que las hace bailar toda la noche. En el bosque, las hojas de los árboles, interpretados por bailarines, se tornaban rojas y unos seres grises las introducen en aquel lugar en donde este brujo, al ser descubierto, entabla una lucha con el hijo del panadero, quien recibe la ayuda de la bruja del castillo y así ambos dan muerte al hechicero. Al preguntar al rey la mañana siguiente al panadero en donde bailaban sus hijas, el joven explicó y mostró dos pruebas, una rama de los árboles y la copa en donde le dieron aquel extraño brebaje. Cabe mencionar que la puesta en escena estuvo organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Vida